¿Eh? ¡Nezuko! ¿Eh? ¿Eh? Pensé mucho por hoy. ¡A dormir! ¿Bien Zenitsu? ¡Ella es Nesuko! Tanjiro. ¿Eh? ¡No! ¿Zenitsu? ¡Tú! ¡Eres un suertudo! ¿Eh? Así que viajabas con una chica así de linda. Estabas viajando felizmente. Todos los días con una belleza como ella. ¡Zenitsu! ¡No era! ¡Devuélveme toda mi sangre, idiota! ¡Escúchame, idiota! ¡Yo no protegí la caja para que te invirtieras y te besaras con una chica hermosa como ella! ¿Acaso para eso dejé que me golpeara y me pateara ese tonto jabalí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Zenitsu, cálmate! ¿Qué rayos te picó? ¡No nos hacemos asesinos de demonios para divertirnos, tonto! ¡Hay que purgar a los que son como tú! Además, me impediste que me cazara y dejaste que Choichi se marchara. ¡Llegó tu hora! ¡No subestimes a los cazadores de demonios! ¡Zenitsu! ¡Defente! ¡Eres horrible! ¡Enviaré al infierno! ¡No subestimes a los ebidos de demonios! ¡Ahh!